Muy buenos días, gracias a ustedes. Señora Secretaria, buen día. También de parte de Pedro Severiche, la llamada tiene que ver con algunos reclamos que vienen haciendo ya frente a su despacho los profesores del Colegio José Antonio Galán y la Escuela Normal Superior Cristo Rey por unos incentivos que giró el Ministerio de Educación por su condición estos maestros de pertenecer a dos instituciones que obtuvieron unos unos puntajes en las pruebas, a ver si no estoy mal beneficios que no se han entregado por parte de su despacho. Ellos dicen que les quieren liquidar con el año 2015 cuando el Ministerio giró los recursos con base en el año 2016. ¿Qué respuesta le tiene la Secretaría de Educación a estos profesores y cuándo les van a pagar? Sí, Pedro, muchísimas gracias. Ya el día viernes estuvimos acá abriendo el espacio para escuchar a este grupo de docentes que representan a la totalidad de cada uno de ellos y efectivamente el Ministerio nos ha girado un recurso para hacer efectivo un pago por un incentivo que esas dos instituciones se les otorga debido a que subieron el índice sintético el año pasado. Secretaría de Educación de verdad que está haciendo la gestión en ningún momento de pronto estamos obstaculizando este pago por lo contrario estamos buscando las alternativas de solución tenemos un inconveniente que es que ese recurso está dentro del decreto de adición que va a aprobar el Consejo Municipal y esa es la demora en estos momentos el fin de semana ya estuvimos revisando con Hacienda si se presenta un proyecto por aparte con el fin de agilizar pero en la mañana en lo que va a transcurrir de la mañana de hoy vamos a tener ya una definitiva para darles a ellos una fecha concreta y que ellos tengan más tranquilidad para saber cuándo se les va a ser efectivo de verdad que solicitamos entonces a estos docentes primero que todo unas disculpas a la demora y segundo pedirles que por favor nos den ese tiempo de espera que nos sale de nuestras manos si en este momento tuviéramos el recurso para hacerlo efectivo lo haríamos de manera inmediata porque sabemos que es un estímulo sabemos que que de verdad este dinero para cada uno de ellos que lo ganó con esa dedicación a la labor de cada una de las instituciones educativas pero estamos en lo posible solucionándole a estos docentes esta situación este incentivo es decir señora secretaria depende es del erario de la administración municipal la nación debe girar y debe integrarlo al presupuesto municipal por eso está diciendo que debe llevarlo al consejo cierto si si es así pero habla de que saldría de la adición de una adición presupuestaria que se tramitaría si el recurso ya lo giró el ministerio como tal pero todo recurso que llegue a las cuentas de la administración del municipio nosotros tenemos que adicionarlo para poder hacer efectivo el pago entonces como estamos en el tema de la armonización en el tema solamente va el incentivo no lo podemos pagar por nómina es un nuevo rubro que se tuvo que crear porque ese rubro va directamente como un incentivo o sea va muy aparte a la nómina no se pudo pagar por nómina entonces siendo así tenemos que esperar el tema de la adición presupuestal para poder hacer efectivo el pago y esa es la demora que en estos momentos nosotros tenemos no es cierto entonces que se le vaya a pagar con el 2015 como se ha conocido por parte de algunos profesores le van a pagar como llegó al ministerio pero lo que se requiere en esencia es esta adición presupuestal el que se vaya a pagar por el 2015 estuve haciendo las averiguaciones directamente con el gestor de la Secretaría de Educación del ministerio para nosotros también tener la certeza de cómo vamos a pagar ese incentivo pero yo considero que ahorita lo que más me preocupa y lo que quiero dar solución es a que ya yo tenga en sí la aprobación para hacer efectivo ese pago que realmente lo que los docentes en esos momentos tienen que tener una fecha ya clara para no cometer errores y de pronto caer otra vez y decir una fecha en la que se va a salir de nuestras manos por ser efectivo el pago eso es lo que el día de hoy nosotros estamos gestionando y vamos a tener en cuenta para darles un parte de tranquilidad a ellos de verdad que solicitamos de parte de ellos la paciencia de pronto que en esa situación nos pueden asistir y de verdad que Secretaría de Educación y la Administración tiene en cuenta esta situación para darles a ellos una definitiva Dos cosas Secretaria primero no hay fecha por parte de la Secretaría de Educación en cuanto a cuándo se va a pagar estos recursos los que si hay es la voluntad de hacerlo y cuántos docentes son los que recibirán este incentivo este pago son todos los docentes de la institución normal la escuela normal y de la institución ganante ya le digo Pedro cuántos docentes exactamente ocho y en cuanto a que no se conoce todavía fecha para el pago y regálame el monto el monto el monto equivale a cuánto señora Secretaria docentes y administrativos cuántos 132 132 por 12 en total y la suma del incentivo que en estos momentos se le va a pagar son 337 millones lo que nos llega 337 millones para 132 docentes más o menos cuánto duraría más o menos se cree que señora Secretaria se esté dando este pago más o menos en la mañana de hoy Pedro ya me estuve comunicando con la Secretaría de Hacienda precisamente para para tener una fecha para decirles a estos docentes me dijo que en el transcurso de la mañana ya podemos tener definido más o menos nosotros promediando hoy se piensa llevar al consejo el proyecto de adicción y ellos sabrán entonces más o menos cuánto tiempo nos van a nos van a demorar señora Secretaria muchísimas gracias por haber abierto este espacio porque sabemos que está en medio una reunión pero era necesario escuchar de su parte lo que pasa desde la Secretaría de Educación frente a esta situación en donde se hablaba y se se hacía presunción de que la Secretaría de Educación no quería responder a los docentes y que por esto es que estas personas habían visto obligadas a protestar frente a la Secretaría de Educación ya después de escucharla usted conocemos y ampliamos un poco más el panorama frente a esta situación y esperamos que muy pronto puedan tener una solución para estos docentes muchas gracias señora Secretaria no muchísimas gracias a ustedes y aprovecho este medio también para decirle hacer un llamado al Consejo Municipal porque ya también está en voluntad de ellos sin que se apruebe de manera ágil y rápida para nosotros poder hacer efectivo este pago a los docentes a los docentes de verdad que los esperamos cuantas veces sea necesario en Secretaría de Educación para brindarle la información le pedimos mil disculpas pero estamos ahí atentos a que se gestione de la manera más rápido posible esta situación se va a presentar también cuando llegue diciembre por las primas es lo mismo hay que adicionarle que comienzan los profesores entonces a reclamar de por qué no les pagan porque tiene que haber un ajuste un ingreso al presupuesto municipal estaremos atentos señora Secretaria muy amable muchísimas gracias hasta luego